Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez 8 con 15 minutos, tiempo del centro del país, ya se encuentra en la línea telefónica y vaya que hay tema, Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, qué gusto saludarte, espero que todo se encuentre bien, con la salud, muy buenos días. Todo bien, mi querido Jaime, buenos días, espero que lo mismo con todos los amigos de Radioformula. Así andamos, ahí andamos cuidándonos, evadiendo a la COVID-19 y por supuesto también atendiendo las actividades propias del trabajo, Arturo. Afortunadamente, pues, ¿qué te digo, Arturo? Tú eres el experto en el tema. ¿Por dónde quieres empezar? Hoy fue una semana muy activa. Hace un minuto, Arturo, no sé si gustes hacer esta reflexión primero, viendo todo lo que se difunde en las redes sociales, escuchas ilegalmente tomadas. También nosotros como ciudadanos debemos ser muy cuidadosos y muy responsables con lo que compartimos, con lo que escuchamos, y generar nuestra propia historia de una manera muy cuidadosa, ¿no, Arturo? Porque no todo lo que se dice es cierto, no todo lo que se difunde es cierto. Hay historias que se llegan a retomar de momentos anteriores, en otros contextos, en otros momentos. Muy cuidadosos, ¿no? Vienen tiempos complicados en ese aspecto. Sí, yo quería justamente empezar por ahí, porque lo que ha ocurrido, sobre todo en redes sociales, en los videos, lamentablemente también en los videos que difundió el presidente en la mañanera, los que no difundió y demás, generan una percepción muy complicada de la vida y de la política, y esto contribuye mucho a desacreditar más y más y más la política. Y no queda espacio para que las instituciones hagan su trabajo. De ahí la importancia de poner cada problema en su tema institucional. ¿Qué faltas presuntamente se cometieron? ¿Quién tiene que investigarlas? ¿Qué le toca a cada quien? ¿Y por qué debe haber un debido proceso para que los culpables sean culpables, los inocentes sean inocentes, y los responsables paguen las consecuencias de sus actos? Y ahorita parece ya que tenemos una gran cantidad de culpables, parece que hay una gran cantidad de cuestiones, sin que las instituciones se hayan pronunciado. Porque ningún juicio ha terminado, ninguna investigación ha terminado, y lo que sí tenemos es un panorama de una cantidad de gente involucrada en quién sabe cuántas cosas, que es muy lamentable, porque esa no es nuestra política. Nuestra política es mucho más sana en términos de construcción de acuerdos. Así es como debiéramos verlo, y así es como debiéramos construirla. Pero lo que pasó esta semana, en todos los sentidos, es una situación muy lamentable. Y si me permites Jaime, lo que yo quisiera es aclarar un poco en dónde están las faltas, por qué son cosas distintas, qué tiene que ver una institución, qué tiene que hacer la fiscalía, qué tiene que hacer el INE, para distinguir todo este tipo de problemas. Por supuesto, Arturo, comencemos con este tema, con lo que se vio el pasado jueves, cuando vimos que un exfuncionario del gobierno está planteando, presuntamente entregando dinero a un miembro de un partido político, un partido político que no sé si en ese momento ya era partido político, o era un movimiento que iba rumbo a un partido político, si es legal o no es legal que pueda recibir ese dinero, si no lo puede recibir así, cómo es que lo puede recibir, esto, casarlo con temas de la historia. Está muy complejo, hay muchas vertientes. A ver, mira, vamos a distinguir. Primero, el origen del dinero. En el caso de Lozoya, ya sabemos, confeso por él, que vino de Odebrecht y se utilizó y fue a una serie de sobornos para que después Lozoya beneficiara de empresa. Esa es una historia. Y eso se tiene que investigar por sí mismo. Y eso, como ya confesó Lozoya, pues sabemos que está confeso. Recibió lana como soborno. En el caso de Pío López Obrador, él recibe dinero de un funcionario del gobierno de Chiapas y parcialmente aceptó que el dinero se utilizaría para el movimiento. Nada más. No quiso decir nada más. Ahora, eso en sí mismo, en el caso de Lozoya, sí es parte de un soborno. Pero en el caso de Pío López Obrador, simplemente recibió dinero. Alguien se lo dio en efectivo. Habría que investigar una serie de cosas, pero hasta ahí estamos. El segundo problema es el destino del dinero. ¿A dónde fue a dar? En el caso de Lozoya, Lozoya dice que hubo 17 destinatarios que lo extorsionaron, que compró voluntades para la reforma energética, involucra a tres expresidentes, a exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto, a tres, a ocho legisladores del PAN, en fin, y hasta ahí estamos. Y todo esto lo tiene que investigar, puesto que es una denuncia la Fiscalía General de la República. Y ahí estaríamos. En el caso de Pío, aparentemente el dinero es para apoyar el movimiento. Y ahí, entonces, hay una situación distinta. Porque si es para apoyar un movimiento, llámese Morena, entonces ahí está involucrado el partido como tal, Morena como tal, o el partido de información, que también tendría que ser revisado. Porque recordemos que cuando se forma un partido, también el proceso de los recursos que obtiene este partido para conseguir su recurso, su registro, también es fiscalizable. Por eso esta misma semana el INE sancionó a las organizaciones que quieren ser partido. ¿Por qué? Porque para ser partido tuvieron que hacer una serie de actividades, tuvieron que gastar dinero, y ese dinero también tiene que ser explicado en su origen y en su destino. Como los partidos que están formándose ahorita cometieron algunas irregularidades, fueron sancionadas por el INE. Entonces, en la época en que Pío recibió este dinero, si Morena ya era partido, pues hay una responsabilidad que hay que investigar. Si estaba por ser partido, también hay una responsabilidad por investigar, en virtud de que el dinero para ser partido también es fiscalizable. Bueno, luego, ¿qué tiene que ver el INE en todo esto? En el caso de Lozoya, si el destino de los recursos por alguna razón fue a dar a el partido, al candidato o a las campañas en general, sí es tarea que tiene que investigar el INE. ¿Por qué? Porque el INE tiene que saber que las campañas que nos ofrecen los partidos están financiados con dinero lícito, que está sujeto a todos los topes que pone la ley, que está depositado en los bancos, en las chequeras del partido o del candidato, y que ese dinero, como el INE tiene acceso a las cuentas de cheques de todos los partidos, entonces el INE puede preguntar, a ver, perdón, ¿de dónde sacaste ese dinero? Y el partido está obligado a contestar. Y entonces ahí es en donde interviene el INE, en cualquiera de los casos. Ahora, la intervención del INE es muy profunda, porque la ley dice que, y el reglamento de fiscalización dice, que si tú le das dinero a un partido, suponte que tú y yo queremos mucho al partido Jaime Núñez, entonces yo te quiero dar dinero al partido Jaime Núñez, y yo te quiero dar 20 millones de pesos. No puedo, porque hay un tope, un tope máximo de lo que un simpatizante tuyo te puede dar, que en ese entonces eran 90 mil pesos. Si hay una más de ese dinero, ya está violando la norma. Otra cuestión, ya te di yo entonces los 90 mil pesos, me tienes que dar un recibo, y yo tengo que firmar, y ese recibo se lo tienes que llevar al INE para decir, estos 90 mil pesos vinieron del señor Arturo Sánchez, aquí está el recibo que él firmó, que él recibió, y todo, y todo en paz. No nada más eso. Yo como partido te tengo que mostrar, INE, el depósito de esos 90 mil pesos en la cuenta de cheques que corresponde. Entonces, ¿qué pasa al final? Si el INE, al final de la fiscalización, no encuentra, oye, ¿de dónde gastaste este dinero? Estas cosas que compraste, ¿de dónde sacaste dinero para eso? El partido tiene que explicar. Pero en cualquier caso, ya sea porque fue dinero porque vino de Odebrecht, ya sea porque fue dinero que vino de un funcionario de Chiapas, y entró a Morena, o entró al PRI, o al... Lo que el INE tiene que investigar es, si las acusaciones son ciertas, primero, partidos, los dos, ¿por qué no me diste cuenta de este dinero? Segundo, explícame de dónde sacaste este dinero. Y si no me lo puedes explicar, hay una primera falta. Si dicen, como dijo el presidente en la mañanera, son aportaciones, perfecto, qué bien que sean aportaciones, ¿por qué no me las reportaste a mí como INE? Ya sea que en el periodo de preregistro, o ya como periodo de registro en la campaña de 2015. Sí, a ver, explícame por qué. Es que son aportaciones del pueblo, perfecto. El pueblo, uno por uno, me tiene que haberte dado un recibo diciendo firmado, aquí estoy, soy yo, me llamo Fernando de tal, esta es mi dirección, este es mi registro federal, me causó antes, y ese dinero tendría que haberse depositado en una cuenta de cheques. Entonces, esa es la investigación que sí le toca hacer al INE, pero son cosas distintas. ¿Quién sale sancionado en el caso de Lozoya? Pues Lozoya, y si hay algún delito, algún delito en los 17 que mencionó, pues ellos tendrían que dar cuenta. En el caso de la investigación del INE, ¿quién sale sancionado? Los partidos. Los partidos, porque los partidos son los responsables de hacer la cuestión. Por eso, Jaime, ahorita el INE está poniendo tanto énfasis en fortalecer la fiscalización. Un tercer punto y termino. En el caso de compra y coacción del voto, que el dinero se utilizó para comprar votos, ahí entra la FEPADE, que es una cosa distinta, no el INE, porque es la Fiscalía para perseguir delitos electorales. Distingamos estas cosas y con esto obtendremos mayor claridad. Y dejemos que las instituciones del Estado trabajen y no hacer juicios sumarios y no hacer o declaraciones como este ya es culpable, este es inocente. Dejar que las instituciones trabajen, Arturo. Muchas gracias, te abrazo y te deseo lo mejor, Arturo.